Miren amigos, el viene cansadito caminando no se cuantas cuadras Pobretito si ven Bueno, primero las pulgas Mira, esta... Ya saben lo que les vamos a dar, no? A ver, quien se atreve? Hola amigos, como están? Bueno, en esta ocasión Es un día sábado, un día sábado normal Donde muchas personas salen, no? A hacer muchas actividades Como a distraerse, a recrearse Y bueno Hoy Es el séptimo día que yo tengo Ya de cuarentena Y... Y he salido, si, por situaciones De situaciones mayores De emergencia, como abastecimiento De alimentos e insumos, no? Pero en esta ocasión Me veo una necesidad de salir Porque Como la gente ahorita está haciendo cuarentena Hay muchos animalitos Que están en la calle, no? Y no tienen Quien les dé de comer En esta ocasión, no? Hay personas que si Voluntariamente Cuando están los negocios abiertos Los locales de comida Les ayudan en eso Pero en esta ocasión Está todo cerrado Y por ende Pues muchas mascotitas Estarán hambrientas Así que el día de hoy voy a comprar panes También comida de perros Croquetas Vamos a ver cuántos hambrientitos Perritos nos encontramos en la calle Y podemos ayudar Y ojalá mucha gente También Desde la comunidad De su hogar O si los ven por ahí pasar Hicieran lo mismo Pues yo les agradecería Un montón Puedo decir que el planeta Está respirando Como nunca antes lo había hecho Se siente un clima más puro Al no transitar muchos vehículos Al no funcionar muchas fábricas, no? Por eso es que vemos un clima Y un cielo muy despejado Muy azul, no? Así está Quito la capital Vamos amigos Ahí Bueno amigos Noten Esta es la La José de Guzquiza, no? Esta calle Está totalmente deshabitada Logren ver, eh? Está totalmente Sin vehículos, no? Será poquísimo Lo que están transcurriendo Igual en Amariscal Sucre Vamos a darnos cuenta que Casi no hay vehículos Como normalmente se ve Esta es una de las avenidas Que mayor tránsito tiene Vemos que está Completamente Vacía Así luce amigos La avenida Mariscal Sucre Esto es en el sector La Magdalena Podemos darnos cuenta Que las paradas Están cerradas Y pues No se ve muchos vehículos Que están transitando Por esta avenida Acá está Más en la avenida José de Guzquiza Que bajó? Que es lo que les decía Que es la calle Que sube por allá Casi no, mal no? Veículos Y los pocos que hay Pues Están transitando Así amigos Bueno amigos Me voy a dirigir Tal vez al sector Del mercado Porque sé que por ahí Tal vez habrá Mascotas Perritos callejeros Que Necesitan de alimento Hay pocos locales Que están abiertos Las farmacias Si hemos visto dos Las dos que funcionan Acá Están abiertas Y La mayoría De las personas Si veo que están Protegiéndose Como deberían Protegerse Con mascarillas Con tapabocas Hay pocas personas Que no lo hacen Miren Está totalmente Esto vacío Esta placita Que hay mucha gente Está vacía Aquí hay una farmacia Que si está Atendiendo Bueno amigos Aquí Bueno Aquí es una bolsa de pan Y también aquí hay Croquetas Para Crocán Para darle de comer Vamos a darle Rociones pequeñas A los que podamos Porque no podemos También alimentar A todos Ahí tengo Dos botellas De agua Ahorita me voy a dirigir Por el mercado Voy a andar Por toda esta Esta plaza Que es la Magdalena Para ver Que Que animalitos Necesitan alimentar Porque como ven En la mayoría De locales Está todo cerrado Lo único que está abierto Son farmacias Tiendas De comida Pero No son Tiendas No son locales De comedores Que la sobrita Le dan a los perros ¿No? Bueno vamos por allá Acá tenemos A nuestro primer Vamos a darle Comer un poquito Vamos a darle Croquetas Solita Hola amigo Como ven Como ven Lo que tal es Que regresan Comedores Están cerrados Vamos a esperar Que Que acabe De comer ¿No? Muy Muy Manso Muy simiso Hola A Firulais Si te gusta Como tengo que caminar Y solo tengo dos carrinas Voy a tratar de dejarle acá Pero es que me da miedo Quitarle porque pienso Que me vaya a morder A ver Ven acá a Firulais Ven Voy a dejarle ahí Igual Se va a alimentar ¿No? Y No sé Si le ponemos Un poquito más Bueno Ahí queda Ahí se queda alimentando Mientras yo continúo Con 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 la misión De De seguir en busca De estas mascotitas ¿No? Vulnerables Amigos En pocos lugares He visto Que ponen En estas carrinas Así ¿No? Y esto es Muy bueno ¿No? Que lo hagan Porque Normalmente Tú puedes poner agua Acá Cuando los animales Están sedientos Y es lo que vamos a hacer En este momento Vamos a sacar Agua Para poner en ese Recipiente Que está ahí ¿No? Yo igual Fuera de mi casa Tengo uno Donde ponemos agua Para que Cada que paseo Unas mascotas Pues Se hidraten ¿No? Y eso es lo que vamos a hacer Como está este recipiente Justamente aquí afuera De esta casa Vamos a dejarles puesto Agua ¿No? Porque Cuando La temperatura Es muy alta Pues imagina Que la sed Que debe dar Ellos no pueden hablar Para manifestarse ¿No? Que tienen sed Entonces Sería bueno Que en tu casa Fuera de tu casa O donde puedas Tengas Algo así Similar a esto ¿No? Pequeño recipiente Que creo que No le No le afecta Nada a mis amigas Tener eso fuera Otro amiguito Más Que vamos a dejarlo Ahí Que tiene miedo Bueno amiguito Pone Alimento Acá ¿No? Esta labor Estamos haciendo Recordemos que Hay muchas personas Que abandonan Los animalitos En la calle Y pues No hay nadie Que los alimente Entonces Estamos haciendo Esa labor De hacerlo hoy Poniendo un pequeño Granito de arena ¿No? Pequeño Granito de arena Para Para que ellos puedan Abastecer Miren estamos en el sector La Magdalena Este es el mercado La Magdalena Así está este sector La Magdalena La entrada De los vehículos Está cerrado Porque no hay mucho Adentro ¿No? Está cerrado esto Aquí hay pequeños Lugares De De Cárnicos ¿No? Están Abiertos Para que Puedas consumir Personas con Mascarilla Como pueden ser ¿No? Ligiéndose Música Música Bueno dejamos, me parece que no tuviera mucha hambre, pero igual tenemos panes si es que no les gustan las croquetas Algunos como no son de la calle no estaban acostumbrados, no estaban acostumbrados a comer esta comida ¿Cómo está? Tal vez se me va a hacer pequeños callejeros, nosotros le hemos estado dando la agüita así Le tenía las motas de ese perro colgadísimas y le corté, si ya le corté y le abote, hay algunas que están todavía Yo quisiera a veces que ustedes no le pongan una publicidad para que la adopten porque es buen perro ¿Me lo dejaron acá? No sé, vino de por abajo y le gustan también los perros, porque yo si tuviera donde tenerlos si le tuviera Pero yo ya tengo otro perro, eso no sea malo por favor, yo a estos le sigo cuidando y le doy un cartón que duerma Eso nomás, gracias Acercate Amigos, este cachorro que está acá es muy bonito, a mi me gusta, dicen que es un buen perro, el señor nos dice Que está una semana ya aquí andando en el parquecito, incluso en la tienda él, le da de comer Pero dice que no lo puede tener, así que si ustedes quieren esta mascota Es bonito, solo que necesita un poco de cuidado, ustedes lo ven ahí todo así, descuidadito Pero una vez que tú le des cariño a un perro, lo trates bien, ellos dan mucho cariño Yo tengo ya 7 perros, 4 gatos y el departamento que yo tengo es pequeño, no puedo albergar más No tengo un albergue, si tuviera un albergue yo me lo llevara a mis amigos Pero no puedo hacer lamentablemente, no puedo hacer, miren que se lo ven muy amigable, muy mansito Si ustedes quisieran adoptarlo, ustedes contactense conmigo en la caja de comentarios Déjenme alguna respuesta y yo los traigo acá, porque esto es en la iglesia La Magdalena Este es el parque La Magdalena y en la esquina pues del señor, ahí está mi amigo Entonces bueno, te vamos a encontrar un lugar amigo, lo prometo ya Así que come lo que puedas mi amigo, gracias Vamos a seguir buscando amigos, más animalitos que alimentar, vamos Miren también amigos, cuánta palomita Ellas tienen hambre, voy a ver si les compro un poquito de arroz o algo Y les dejo dando acá, porque la gente viene y las alimenta Pero en este momento como no han salido, no tienen que comer Voy a comprarles arroz a la tienda de acá y ya vengo Bueno, les compré morochillo, porque dicen que esto es lo que comen las palomas Así que bueno, vamos a darles un poquito, miren que están Ellas también sufren este impacto, no, miren Ellas ya saben Ya saben lo que les vamos a dar, no Ella está bien pobrecita, miren como se alimentan Ahorita les voy a tirar las dudas, a ver Ahorita te voy a comer aquí, a ver Que hermosa, que hermoso sentir una paloma, acércate más Miren, miren que hermoso sentir un ave aquí, no Tengo ya dos palomitas Acá vi un perrito que estaba buscando comida en la basura A ver si lo encuentro Estaba buscando en esa funda comida porque ellos tienen que buscársela así, amigos En estas circunstancias ellos optan por buscar en la basura lo que no tienen, ¿no? Y se ve que está con mucha hambre, también está cansado O sale también un pan, ¿no? Amigo Bueno, primero las pulgas Mira, está Está con hambre, no sé, me gusta también ponerle un poquito de agua, no sé, debe estar sediento también Mira, pirulay, ahí tienes, te voy a hacer picadillo para que comas Entrevera con eso, entreverado con eso Tocan que está ahí Eso Ahí Voy a dar un poquito de agua en esa segunda perdina A ver si tiene sed, si tiene sed les pongo más agua Vamos Y si no, pues, no pasa nada Allí vamos Está escogiendo el pan Como les digo, amigos Los animales que la callen, o sea, no están adaptados mucho a la comida de acá, ¿no? A la croqueta, ni eso, ellos buscan comida así más casera Porque ellos están acostumbrados a comer Desperdicios de comida Entonces al darle eso, ellos no están acostumbrados Pero ellos lo comen ya cuando tienen mucha hambre, ¿no? Entonces no les queda de otra que comer eso Pero bueno Vamos a retirarnos Creo que no tiene sed, pero le voy a dejar esa tardina de agua por si acaso, ¿no? Y por si viene otro animalito también Que coma Que coma eso, amigos Vamos a continuar Seguimos, amigos, por acá Por la mariscal, miren cómo está esto Todos los locales cerrados Definitivamente casi no hay nada, miren Todo lo que vea por acá Se encuentra completamente cerrado, mis amigos Y bueno Ya seguimos avanzando Viendo qué animalito requiere de nuestra ayuda Qué animalito requiere alimentarse El calor está fuerte, ¿no? Por lo que también los mascotas deben tener sed Así que vamos a comprar más agua Así que ya se nos acabaron Miren, amigos Él viene cansado caminando no sé cuántas cuadras Pobrecitos, ¿se ven? Vamos a hablar de agüita Porque también viene caminando Y el día Pues está muy, muy caluroso, ¿no? O sea Ya se encuentra el sol que está haciendo, miren Y él viene corriendo Miren cómo se nota que está cansado Que vienen varias cuadras Caminando Y esto, gente, la verdad Se me parte el corazón, ¿no? De que hay mascotitas así como ellas Y hay gente que a veces está comiendo Y no les da nada O sea, no les brinda nada He visto situaciones en que hay gente que tiene comedores Y les sacan con agua hirviendo, corriendo de los locales, ¿no? Como si ellos tuvieran gran culpa Ellos son Ellos son buenos compañeros Te dan cariño Y pues Deberíamos amar todos a los animales, ¿no? Que todos fuéramos así Que el mundo fuera tal vez un poco diferente Provecho, amigo Esto va a ver bonito, diría Acá Panes, ¿no? Todavía tengo una bolsa de panes Ya va por la mitad también Voy a ver si le gusta Si le gusta comer pan Porque ellos también No sé, cuando no se van a consultar Amigos ¿Cómo no va a querer? Está hambriento, amigo Está hambriento el perrito ¿Tienes otro? ¿Sí? Acá, adelante es el pato Este Mira Pan, mijo Ya se me agarra la mano Te voy a tirar ahí nomás Mira, aquí hay agüita también No sé ¿Sí? Ya, mira Agüita Ya, amigo mío Bueno, amigo Ahí quedas abastecido Te dejo Ahí te dejo comida y agua Así que, nos vemos Fuerte Bueno, mis amigos Ya Hemos acabado Miren que Por estas calles Ya no se encuentra Ninguna mascota Imagino que ellos También están buscándoselas ¿No? Están yendo a lugares Donde hay basura Para poder Encontrar ¿No? Alimento Espero que Bueno, haya creado Un poquito de conciencia Y que tal vez Cambie un poquito La mentalidad de las personas Respecto a las mascotas Sé que hay muchísimas Personas buenas Que aman y quieren Estas mascotas Así que está en ti Amigo, amiga De poder brindarle Un poquito De tu ayuda Cuando las veas Por la calle Si están tus posibilidades De ayudarles Ayúdalas Me gustaría hacer más Por ellas Pero bueno Voy a tratar De lo posible Que yo pueda Ayudarles Espero que este video Les haya gustado Chicos De verdad Le den un gran like A los nuevos Que están viendo esto Se suscriban Activando la campanita De notificaciones Para que YouTube Les avise cada vez Que yo subo videos Y por supuesto Y por supuesto Mis amigos Quedarse en casa Esa es la mejor La mejor forma De hacer que esto No se propague más Ya nos vemos muy pronto Mis queridos amigos Pásenla muy Pero muy bien No sepáis No sepáis No sepáis Gracias por ver el video.